¡Gracias por ver el video! Y ser generosos y más que todo tener la voluntad de poder apoyar a tantos hermanos que realmente necesitan. El día de hoy se está entregando 72 sillas de ruedas a las personas discapacitadas a nivel regional. No solamente a personas de la ciudad de Arequipa, sino a las personas de diferentes provincias de nuestra región. Se está seleccionando a las personas que realmente no tienen recursos económicos. Haría un llamado también a las autoridades a nivel nacional, regional, distritales, que den oportunidad a nuestros hermanos que no pueden caminar. Si bien es cierto, no pueden caminar, pero sí tienen un cerebro, tienen manos en las que ellos puedan laborar. La Gerencia de Desarrollo Social de la región va a incluir a nuestros hermanos en algunos talleres que van a ser de tejido, de bordados. A nuestras mujeres también se tiene que dar, considero, apoyo a los esposos de las mujeres que no pueden caminar para que puedan laborar. Laborar en las diferentes instituciones, en las obras también que realicien nuestro gobierno regional o también distritales. Muchas veces ven a nuestros hermanos que están tomando una combi, o los papás, o las mamás que están levantando la mano y no los llevan. No discriminemos a nuestros hermanos discapacitados, a nuestros hermanos con habilidades distintas. Ellos nos necesitan. Gobierno Regional de Arequipa, construyendo la mejor región del Perú. Bienvenidos a Guayang Chau. Bienvenidos a Guayang Chau. Yo me encuentro esta tarde muy emocionada, emocionada porque llego a su pueblito, a un lugar muy acogedor, a un lugar donde veo que hay muchas necesidades, donde nuestras autoridades muchos años se han olvidado de ustedes. Ustedes necesitan desarrollar, necesitan tener agua de exagüe, necesitan tener luz, necesitan tener carretera, necesitan mucho apoyo. Ya basta del apoyo de parte de nuestras autoridades que sean centralistas. Una autoridad debe tener una gestión descentralizada, debe apoyarse al que más necesita. Por eso el día de hoy estoy aquí con ustedes, porque con mi esposo consideramos que los distritos, los anexos, las estancias más alejadas de nuestra región Arequipa debe llegar el apoyo de nuestro gobierno. Ustedes son parte de nosotros, ustedes son parte del gobierno nacional, ustedes son peruanos, ustedes son arequipeños. Ustedes son parte del gobierno nacional, Ustedes son parte del gobierno nacional, Ustedes son parte del gobierno nacional, muy alegre de poder pisar este distrito. Actualmente nos encontramos en el distrito de Chica y Marca, en el anexo Chapacoco. Actualmente estamos siendo golpeados por enfriados, por las heladas, más que todo en las partes altas. Le comento un poquito, hemos emprendido una campaña en Arequipa, buscar la Arequipa, juntos contra el frío. Nos ha permitido recaudar una serie de donaciones, de ropitas, de trazaditas, que nuestros hermanos de Arequipa nos han dado, nos han familiarizado con nuestros hermanos de la parte alta, para permitirme así poder ayudar a ustedes y poder llegar hasta aquí. Mi esposo les manda un saludo muy enorme, con todo el corazón. La gestión de mi esposo, el gobierno de mi esposo, se está caracterizando por ser un gobierno descentralizado. Él, como provinciano, tiene que acordar muchos de sus provincias, y más de las zonas que están olvidadas de nuestra región. Por eso es que estoy el día de hoy aquí con ustedes, traéndoles frasaditas, chocitas, con todo el cariño, con todo el corazón. Muchísimas gracias. Para mí no es impedimento, las horas que tengo que viajar, la legemía, para poder llegar hasta ustedes. No va a ser la primera ni la última, va a haber muchas oportunidades en las que voy a estar con ustedes, porque más que todo la población, de la parte alta, la población que tiene mayor necesidad, está en nuestro pensamiento. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 este enorme gesto de parte del comité de damas encarazado por la doctora Jennifer Neira y asimismo también de parte de la región, entonces quedo muy profundamente agradecido y a la vez contento por esta bonita actividad que se ha llevado a cabo el día de hoy en nuestro anexo de Chapacoco del distrito de Chiqua y Marcos, lo cual pues nos muestra una vez más este gesto de parte de la región de descentralizar sus actividades y llegar a los pueblos más alejados de nuestra región Arequipa. Gobierno Regional de Arequipa, construyendo la mejor región del Perú. Gracias por ver el video. Compartir con los niños desde que fue educativa de Carabiní este momento. Nos engrandece, nos engrandece el sentimiento que usted tiene por los niños o los adultos mayores. Saludo. Esta mañana me encuentro muy feliz, muy feliz de estar con ustedes que son el presente y el futuro de nuestro país. Actualmente vengo apoyando a mi esposo en las labores sociales. Estoy apoyando, no, trabajando más que todo para nuestros niños, para ustedes, para nuestros abuelitos, nuestras madres. Es una labor muy sacrificadas, sí, porque la gestión de mi esposo se está caracterizando por ser descentralizada. Estoy viajando a las provincias, a los lugares más alejados de nuestra región. Toda labor, toda actividad que hago, lo hago con todo el corazón, con mucha voluntad, con mucho sentimiento. Porque no es justo que ustedes, nuestros hermanos de las partes más alejadas de nuestra región, sean olvidados por nuestras autoridades. Al contrario, se debe dar prioridad, se debe dar más apoyo a nuestras provincias, a nuestros distritos más alejados de nuestra región, Manequipa. Y esa es nuestra labor, es la labor del gobernador de NRK Cerechica, trabajar con ustedes. Estamos haciendo un trabajo coordinado con la municipalidad provincial, para poder llegar excesivamente a las personas que más necesitan. Felicidades. Un saludo de la palma, un saludo de la palma, un saludo de nuestro trabajo descentralizado en esta provincia. Gracias. Gobierno Regional de Arequipa, construyendo la mejor región del Perú. Un saludo de la palma, un saludo de nuestra región. Un saludo de la palma, un saludo de nuestra región. Un saludo de la palma, un saludo de nuestra región. Quiero felicitar también a Emel de cierta forma por cumplir su palabra, por pensar en los adolescentes, por pensar en aquellos jóvenes que vienen desde los anexos, desde las estancias para poder estudiar y se les esté brindando apoyo y facilidades para su educación. El día de hoy les he traído con mucho cariño frazadas, almohadas para ustedes jóvenes, su televisor, igualmente a los niños les hemos traído sus chompitas. Actualmente yo estoy acompañando o apoyando a mi esposo a hacer las labores sociales en toda la región arequita. Más que todo aquellos pueblos que son olvidados, aquellos pueblos que necesitan más de nuestras autoridades. Consideramos que los pueblos más alejados de nuestra región son los que necesitan más autoridades. Por eso el día de hoy estamos aquí cumpliendo la promesa, cumpliendo nuestra palabra de tener una sesión de Central Historia. Actualmente yo estoy acompañando a mi esposo 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 a mi esposo. Actualmente yo estoy acompañando a mi esposo a mi esposo a mi esposo a mi esposo. Actualmente yo estoy acompañando a mi esposo 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 a mi esposo. Actualmente yo estoy acompañando a mi esposo 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 a mi ¡Gracias! 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 Esta tarde me encuentro muy feliz de estar aquí en La Barrera. Me acuerdo clarísimo, como si es que fuese ayer, necesitan ustedes mucho apoyo. De verdad, yo te felicito, Elmer, por el trabajo que estás haciendo y priorizando más que todo a la población más olvidada, a la población que vive más lejos de la ciudad. Yo estoy acompañando a mi esposo haciendo las labores sociales como presidenta del Comité de Damas. Estoy recorriendo toda la región. Ya me he recorrido ya Castilla, he recorrido Cayoma, he recorrido Carabelí, ahora me tocaba con lo suyo. Estoy aquí para también reafirmar mi compromiso y trabajo por las mujeres, por los niños, por los abuelitos. Véanme a mí como una amiga aliada para poder hacer algo por ustedes. Su pueblito está avanzando y me da mucha felicidad. Mucha alegría por ustedes que van a tener una mejor calidad de vida, ustedes y sus niños. ¡Feliz aniversario a toda la población de La Barrera! ¡Muchísimas gracias! ¡Feliz aniversario a toda la población de La Barrera! ¡Feliz aniversario a toda la población de La Barrera! ¡Feliz aniversario a toda la población de La Barrera! quien está apoyando en hacer las labores sociales a nivel regional, a mi esposo. Estoy viajando a todas las provincias, especialmente a los lugares más alejados, a los lugares donde nuestras autoridades no han llegado. Por eso es que también el día de hoy estoy aquí en la provincia de Cayoma. El día de hoy les hemos traído con mucho cariño frazadas. Estamos en una época donde el frío está afectando a muchos pobladores de la zona alta de nuestra región Arequipa. Para contrarrestar el frío les hemos traído abrigo, abrigo a los pobladores de aquí del año. Al igual que a ustedes niños, les hemos traído sus juguetes, sus chompitas, para que los contrarresten también el frío, ¿no es cierto? Para que se puedan abrigar. Muchísimas gracias por abrirnos la puerta de su municipalidad, señor Hernández. Muchísimas gracias. Gobierno Regional de Arequipa, construyendo la mejor región del Perú. Hermanos, siempre adelante, ningún equipo nos podrá vencer. Estar la historia, estar la historia, siempre será, siempre será, el huevocito de los demás, ¿verdad que sí? ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! y 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 Reciban de mi parte un saludo muy fraterno. Mi visita aquí a su institución es para dar reconocimiento a las alumnas que han sido educaciones de fútbol femenino a nivel nacional. Quiero yo a ustedes felicitarlos y recibirles también un ganas y una prevención a su esfuerzo y dedicación a talento que ustedes tienen, de los ritmos, porque necesitamos la educación de nuestros niños, la educación de nuestros hijos. Sigan adelante. Muchísimas gracias. Empezamos con la política. Gracias. Mi nombre es Ruth Marisol Yosa Velasco. Soy la capitana de este maravilloso equipo. Y bueno, quiero agradecer a la doctora Jennifer por el apoyo y por el presente que nos ha entregado el día de hoy. Nosotras somos campeonas nacionales. Hemos pasado por distintas etapas, regional, macro-regional y somos subcampeonas nacionales. Gobierno regional de la equipa, construyendo la mejor región del Perú. Bueno, les estoy diciendo de que si hubiera otros instrumentos para que me acompañen con mi kena, para mí sería un honor. Por un gusto tocarlos. Y las músicas de acá, de nuestra sierra andina, de acá de nuestro Perú. Llevando las riqueza, de nuestro Perú. Llevando las riqueza, de mi amado pueblo. Desde Chavis de Huancar hasta el Machuquillo. Llevando las riqueza, de mi amado pueblo. Música. En el distrito de Caguache Estamos alumnos expresando el unimiento de cariño Desde el pueblo de Caguache Gobierno Regional de Arequipa Construyendo la mejor región del Perú ¿Cómo estás mamacita? ¡Gracias! 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 Quiero saludar a los jóvenes de la tercera edad. ¿Dónde están los jóvenes de la tercera edad? ¡Eso! ¡Con calma, con fuerza! Ustedes son lo mejor que tenemos. Y permítanme... Estoy feliz de estar con ustedes. Y de verdad, quiero saludar también a mi esposita, a Jennifer, que siempre estaba con nosotros. Y a mi hijita, mi única hijita, a su marrosita, que la amo tanto con todo su sonco. ¿Con qué me quieres, hijita? ¿Ya ves? Ella también me quiere con todo su sonco. O sea, con todo su corazón en los que nos habíamos hecho. Y entonces, de verdad, para mí, estar con ustedes es una emoción grande. Y desde acá también quiero saludar a mi papá, con Julián Cáceres Oruro. A mi madre, Rosa Yica, de la Cruz, que están en Chivay. Que también son jóvenes de la tercera edad. Que son como ustedes. Y hoy día es simbólico, porque somos miles y miles de jóvenes de la tercera edad que el día de hoy están celebrando. Yo quería estar con ustedes, estar presente el día de hoy, y homenajear a ustedes hombres. Hombres y mujeres. Haris, Huarmis, que han hecho grande el Perú. Ustedes son el bastión. Son ustedes el cimiento de este país. Con sus consejos y con su sabiduría, estamos trabajando. Ustedes son, repito, el cimiento del país. Esta mañana, quiero reconocerlos a ustedes. Vamos a tu sur, vamos a bailar. Vamos a celebrar. Y a nombre de la región, a nombre del pueblo arequipeño, este pueblo combativo, digno, les digo de todo sonco, de todo corazón, ¡Feliz día, jóvenes de la tercera edad! ¡Esos aplausos! ¡Feliz día, jóvenes de la tercera edad! ¡Feliz día, jóvenes de la tercera edad! yo tengo que partir mañana tengo que estar en Carabellí tengo que estar también con nuestros abuelitos con nuestros niños en Carabellí entonces tengo que estar recorriendo la región apoyando a mi esposo ha sido un gusto, me voy muy feliz muy contenta de haber compartido con ustedes, va a haber otro momento en el que voy a revisar vamos a compartir una chocolatada algo rico con ustedes muchísimas gracias volveré y volveré con él gracias gobierno regional de Arequipa construyendo la mejor región del Perú está informado el alcalde el compromiso que tiene hoy la señora Jennifer está aquí en Caguache es por primera vez como lo dijo hace un momento un agricultor primera vez en la historia de Caguacho y que deberá inscribirse como tal que la esposa de un gobernador regional está aquí recibiendo conversando con la gente trayendo una ayuda su palabra su palabra que la dijo en algún momento que iba a estar aquí a hoy lo cumple y solamente le exhortamos señora Jenny para que no sea la primera ni la última vez que no sea una constante en los cuatro años de gestión acordarse de los pueblos más alejados de la gente más humilde de lo que menos tiene esa es la función a la cual nos denegaron ellos y a la cual nosotros comprometimos y por eso estamos acá estar aquí me hace muy feliz yo vengo para mí no es un sacrificio yo estoy acostumbrada ya a viajar a ir a los lugares más alejados de nuestra región lo hice antes de que mi esposo sea gobernador le he acompañado a estar recorriendo casi toda la región conociendo sus necesidades es que una autoridad debe de conocer lo que necesita el pueblo antes de que entre a ser autoridad y yo agradezco que mi esposo me haya dado la oportunidad de poder acompañarlo y poder realizar las labores sociales como presidenta del comité de damas estoy aquí el día de hoy en Caguacho y reafirmo reafirmo mi compromiso y mi promesa de trabajar y seguir trabajando por nuestros abuelitos por nuestros niños por nuestras mujeres de toda la región Arequipa es la primera vez que vengo a Caguacho sí no vine en campaña pero lo más importante es que ya ha llegado mi esposo al ser gobernador hoy como la presidenta del comité de damas estoy aquí aquí para traerles una ayuda con mucho cariño con todo el corazón la distancia la situación de cómo está la carretera para poder llegar aquí viajar horas no es para mí un impedimento para poder estar aquí con ustedes al contrario me reconforta más porque con todo su cariño con toda su alegría de ustedes y el bonito recibimiento que me dan me dan ganas de seguir viniendo de seguir apoyándolo muchísimas gracias por todo ese cariño gobierno regional de Arequipa construyendo la mejor región del Perú ¡Gracias! ¡Gracias! Bienvenido a Caichupampa Esta tarde me encuentro muy emocionada y muy feliz, muy feliz de estar en la provincia de Cayoma, muy feliz de estar en este hermoso distrito, en este hermoso pueblo de Chupampa. El día de hoy estoy aquí traiendo con todo el corazón apoyo por la época del friaje, por las bajas temperaturas en las partes altas de nuestra región. Les traemos con mucho cariño brazaditas para nuestros abuelitos, para la población de Chupampa, para los niños les traemos con mucho cariño chompitas, juguetitos. Chompitas que han sido elaboradas por las manos de mujeres tejedoras, de mujeres de la provincia de Cayoma y algunos de la provincia de Condesullos, de Cotahuasi. Les traigo el saludo de mi esposo, él me los tiene muy presentes, por eso yo estoy aquí también apoyándolo a él en algo que él también me ha encomendado, apoyar a las personas más necesitadas, apoyar a los provincianos. Mi esposo es provinciano, es una autoridad provinciana y como tal, está apoyando a las ocho provincias de la región, más que todas las provincias que han sido olvidadas por nuestras autoridades. Ahí está llegando el apoyo de mi esposo. Gobierno regional del Quipa, construyendo la mejor región del Perú. Estamos al tanto de que el arquitecto, su persona, usted está trabajando por Cotabase, está por Caglón, hace poco, por Canagota. Ahora estás en Tuti, eres una tutela más por el día comisario. Esta mañana me encuentro muy feliz, muy feliz de estar presente en el distrito de Tuti. No es la primera vez que vengo, anteriormente ya he venido a Tuti, pero es la primera vez que vengo como presidenta del comité de damas. Mi esposo está haciendo diferentes obras por las provincias, por Cayoma, por Camaná, por Condecuyo, por la Unión. Mi esposo hace las obras en infraestructura y yo le acompaño haciendo las obras sociales a toda la población. Me estoy enfocando, llevando ayuda a los pobladores más necesitados, a los pobladores que necesitan más de nuestras autoridades. Estoy recorriendo toda nuestra región de Arequipa, especialmente los lugares más alejados, porque mi esposo como provinciano no los voy a olvidar. Siempre están presentes ustedes, está como le dijo, señor alcalde, él está apoyando el día de hoy al distrito de Tuti. No solamente a Tuti, sino a todos los distritos de nuestra provincia de Cayoma. No solamente a Tuti, sino a todos los distritos de lunedoria, pero noiese estaría bien como terminado. Gracias a ti, señor al acero... Gobierno Regional de Arequipa, construyendo la mejor región del Perú. Este día me encuentro muy feliz de estar aquí por primera vez en este distrito, el distrito más alejado de nuestra provincia de Arequipa. Al igual que todos los distritos de nuestra ciudad de Arequipa, considero que este distrito también debería de tener agua y desagüe. ¿Por qué olvidarse de este distrito? ¿Por qué estar lejos de la ciudad? Creo yo que las autoridades deberían de dar más bien prioridad a los distritos más alejados. El día de hoy les estoy traiendo trazadas que se han gestionado, abrigos, chompitas para los niños, porque esa es mi labor. Mi labor es trabajar más con los niños, con las mujeres, con los pueblos más necesitados, más alejados de nuestra región. Yo estoy trabajando de la mano con mi esposo en el grado social. Estamos haciendo un trabajo pancomunado. Estamos trabajando con la Gerencia de Desarrollo Social, con la Gerencia de Agricultura, estamos trabajando con el POE, estamos trabajando con la Gerencia de Salud, porque estamos haciendo, a donde vamos, estamos tratando de llevar médicos para que atiendan a los pobladores. En diferentes lugares no hay médicos, no hay especialistas, entonces estamos tratando de llevarles pediatras, estamos tratando de llevarles médicos para que puedan dar una atención adecuada al poblador. Entonces, es mucho mejor trabajar en conjunto, de manera articulada, coordinada, para poder brindar mejor un servicio a la población, y para que ellos se beneficien completamente. La presencia de la señora Jennifer como presidenta del Comité de Damas, hoy día yo sé que muchos pobladores del distrito de San Juan de Tarucani se están yendo con un corazón bien llenos por este apoyo que han hecho del gobierno regional. Yo sé que el señor Cáceres, el señor Cáceres Xica también fue, en él está, y en él está también en su corazón, estamos hoy día. Se le agradezco con un gran nombre al Consejo y al distrito de San Juan de Tarucani mis cordiales agradecimientos, ¿no?, al nombre del distrito de San Juan de Tarucani. Quiero agradecer el día de hoy especialmente a Camino de Vida. Gracias a ellos, gracias a que nos han abierto las puertas, y ser generosos, y más que todo tener la voluntad de poder apoyar a tantos hermanos que realmente necesitan. El día de hoy se está entregando 72 sillas de ruedas a las personas discapacitadas a nivel regional, no solamente a personas de la ciudad de Arequipa, sino a las personas de diferentes provincias de nuestra región. Se está seleccionando a las personas que realmente no tienen recursos económicos. Haría un llamado también a las autoridades a nivel nacional, regional, distritales, que den oportunidad a nuestros hermanos que no pueden caminar. Si bien es cierto, no pueden caminar, pero sí tienen un cerebro, tienen manos en las que ellos puedan laborar. La Gerencia de Desarrollo Social de la región va a incluir a nuestros hermanos en algunos talleres que van a ser de tejido, de bordados, a nuestras mujeres. También se tiene que dar, considero, apoyo a los esposos de las mujeres que no pueden caminar para que puedan laborar. Laborar en las diferentes instituciones, en las obras también que realicen nuestro gobierno regional o también distrital. Muchas veces ven a nuestros hermanos que están tomando una combi, o los papás o las mamás que están levantando la mano y no los llevan. No discriminemos a nuestros hermanos discapacitados, a nuestros hermanos con habilidades distintas. Ellos nos necesitan. Gobierno regional de Arequipa, construyendo la mejor región del Perú. La Gerencia de Desarrollo Social de la Comunicación de la Comunicación de la Comunicación de la Comunicación del Perú. La Gerencia de Desarrollo Social de la Comunicación de la Comunicación de la Comunicación de la Comunicación del Perú. La Gerencia de Desarrollo Social de la Comunicación de la Comunicación de la Comunicación del Perú. La Gerencia de Desarrollo Social de la Comunicación del Perú. Debe apoyarse al que más necesita. Por eso el día de hoy estoy aquí con ustedes, porque con mi esposo consideramos que los distritos, los anexos, las estancias más alejadas de nuestra región Arequipa debe llegar el apoyo de nuestro gobierno. Ustedes son parte de nosotros, ustedes son parte del gobierno nacional, ustedes son peruanos, ustedes son arequipeños. Ustedes son parte del gobierno nacional, ustedes son parte del gobierno nacional. Ustedes son parte del gobierno nacional. ¡Bienvenido a Chabacó! Ustedes son parte del gobierno nacional. 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 Primeramente quiero agradecer este enorme gesto de parte de